Si ya me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. No te ocuparía ese lugar que descubre en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ya me dejara de querer. Cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da. Nunca la podré corresponder si me dejara de querer. Si ya se olvidara de cantar. Ese hermoso mundo que me da. ¿Cómo volvería a predicar? Si fue su palabra mi verdad. Si se olvidara de cantar. Si ya no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color. No saldría de otra claridad. Cuando viví bien, si con dolor. Si me inundara esta ciudad. Si ella me faltara alguna vez. Si ella me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar. Si ella no inundara esta ciudad. Si ella no inundara esta ciudad. Yo escribiría esta canción. Gracias por ver el video